A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cara I'm down to boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be your comfy vibe